Vamos rápidamente con Erika Palma, ella está en Nabolato, Sinaloa. ¿Qué está pasando, Erika, con los transportes de pasajeros, por ejemplo, que van de la Ciudad de México hasta Hermosillo y que atraviesan el estado de Sinaloa? Buen día. Buenos días, te saludo desde Nabolato. Pues comentarte que las corridas en Central Camionera están ya funcionando al 100%, pero hay una particularidad que ya no están viajando de noche, que las corridas son de día, que algunos de los conductores están pernoctando, si les agarra el Mazatlán se quedan ahí, si están en Culiacán y esperan a que haya luz de día para que esto sea seguro, lo mismo con los transportistas que están circulando con carga, aunque ya está al 100% todo ya reactivado, hay algunas decisiones que se han tomado por seguridad, así como en el transporte, pues también pasa en las ciudades, así pasa en Culiacán, está pasando en Elota, está pasando en varios municipios que son aledaños a la capital del estado, aunque está todo reactivo, pues hay horarios en los que ya la gente se está autocuidando y autorresguardando. Comentarte que, pues nuevamente hay ausentismo en las escuelas, en todos los municipios que están cercanos a Culiacán y pues también en la capital del estado, los padres de plano nuevamente pues no están acudiendo a este llamado, están trabajando en línea, están trabajando en las escuelas en línea, vemos que los padres están recogiendo las tareas que se están acercando y pues está esperando que para este próximo lunes se pudiera nuevamente hacer este llamado para que de las 170 escuelas de 1.300 que pues sí se lanzaron ayer a clases y hoy esta misma cantidad, pues que pudieran completarse para el próximo lunes. Mientras tanto, pues hay operativos en la capital del estado, también en las sindicaturas, así como en estas partes de Nabolato, en El Dorado, en El Diez, en Costa Rica, el Tamarindo, Culiacancito, todo está vigilado ahorita pues por las fuerzas federales, pues se le pide a la población nuevamente que tenga calma, que vaya recuperándose poco a poco y pues en estas plazas como esta que Nabolato siempre tiene vida, pues hoy está prácticamente vacía, Carla. Gracias Erika Palma, pues así las corridas se suspenden de noche y eso por supuesto afecta tránsito de personas y mercancías en Sinaloa.